Para hacer la Master Pokebola necesitaremos estambre lila, rosa, blanco, negro y cancho número 4, tijeras y una aguja pasalistón. También vamos a necesitar relleno. Tomamos el estambre en color blanco y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a realizar 6 medios puntos. Ajustamos nuestro anillo mágico y vamos a cerrar con punto pasado o deslizado. Ahora vamos a realizar 6 aumentos. En cada punto base debemos tener 2 medios puntos. Al finalizar tendremos 12 medios puntos en esta vuelta. Cuando finalizamos la segunda vuelta vamos a realizar un punto pasado nuevamente. Levantamos la cadena de inicio y vamos a realizar un medio punto en el primer punto base y 2 medios puntos en el siguiente punto base. Así haremos en toda esta línea hasta tener 18 medios puntos. Cerramos con punto pasado y continuamos la siguiente vuelta. Vamos a realizar un medio punto en el primer base, otro medio punto en el siguiente punto base y 2 medios puntos en la tercer base. Hasta completar la vuelta. Realizamos nuestro punto pasado o deslizado al terminar esta vuelta. Nuevamente levantamos una cadena y ahora continuamos realizando un medio punto en el primer punto base, medio punto en el segundo punto base, medio punto en el tercer punto base y 2 medios puntos en el cuarto punto base. Continuamos así hasta terminar la vuelta. Terminando realizamos el punto pasado o deslizado. Levantamos una cadena y ahora vamos a continuar tejiendo pero sin aumentos, un medio punto en cada punto base. Y continuamos así hasta completar la vuelta. Esta es nuestra vuelta número 6. Al terminar nuevamente realizamos nuestro punto pasado o deslizado. Repetimos este mismo paso en la vuelta número 7. Ya tenemos la mitad de la esfera. Ahora vamos a continuar cortando el hilo blanco y uniendo el hilo negro para realizar la vuelta número 8, que van a ser medios puntos en cada punto base. Completamos la vuelta número 8 en color negro y realizamos el cambio a color lila. Nuevamente vamos a tejer medios puntos sin realizar aumentos en cada punto base. Hasta completar la vuelta y repetimos el mismo paso en la vuelta número 10. Realizamos los medios puntos hasta completar la vuelta y cerramos con punto pasado o deslizado. Vamos a continuar la vuelta número 11. En la vuelta número 11 vamos a realizar 3 medios puntos en cada punto base. Y también realizaremos una disminución tomando el cuarto y el quinto punto, solamente la cadena en la parte de adelante. Tomamos los dos y realizamos un medio punto. Vamos a repetir este proceso hasta completar la fila. Y al cerrar realizamos un punto pasado o deslizado. Nuevamente vamos a tejer una cadena para levantar y realizamos dos medios puntos, uno en cada base. Y tomamos el tercero y el cuarto por la cadena de enfrente, realizando una disminución. Repetimos el proceso hasta terminar y cerramos con un punto deslizado. Continuamos tejiendo una cadena para levantar y realizamos un medio punto. Y nuevamente en la segunda y tercer base vamos a tomar los dos puntos de adelante, realizando una disminución. Repetimos el proceso. Como ven solo tomamos las cadenas de enfrente. Completamos la vuelta y cerramos con un punto pasado o deslizado. Aquí podemos comenzar a rellenar. Aún nos falta otra vuelta, pero si nos esperamos a esa vuelta para rellenar puede ser que sea muy difícil. Así que rellenamos tanto como podamos para continuar con nuestra última vuelta. Nuestra última vuelta la vamos a realizar con una cadena, levantando. Y solo vamos a tomar la primera y la segunda cadena de nuestros primeros puntos bases. Vamos a tomarlos por delante y vamos a realizar un medio punto. Este proceso lo vamos a repetir hasta concluir. Y en esta última vuelta no vamos a realizar nuestro punto pasado. Vamos a jalar el hilo y vamos a cortar. Vamos a cortar suficiente hilo para poder coser. Introducimos nuestro estambre en la aguja. Introducimos nuestro estambre en la aguja. Y vamos a introducir en nuestro primer punto realizado de la última vuelta. Ahora introducimos nuestra aguja en la última cadena, pero en la parte de la mitad. Para así formar una última cadena. Y vamos a cortar. Y vamos a cortar. Si aún vemos que queda un orificio y que nuestra pelotita no quedó suficientemente llena, tratamos de introducir un poco de relleno sobre ese hoyito. Y cosemos bien. Terminamos la esfera y ahora vamos a realizar los detalles. Con un rosa fuerte realizamos un anillo mágico y dentro de él seis medios puntos. Con un rosa fuerte realizamos un anillo mágico y dentro de él seis medios puntos. Escalamos nuestro hilo y vamos a realizar nuestro punto pasado o deslizado. Levantamos una cadena y ahora vamos a realizar dos medios puntos en cada punto base. Es decir, doce medios puntos. Al completar cerramos con punto pasado o deslizado y vamos a realizar una cadena para levantar y medio punto en cada punto base, sin aumentos. Y vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él seis medios puntos. Y vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él seis medios puntos. Rematamos y cortamos el hilo. Suficiente para poder coser a nuestra pelotita. Realizamos dos piezas en este mismo color. insertamos el estambre en nuestra aguja y vamos a coser sobre la pelotita de la siguiente manera cuando nos quede poco por cerrar vamos a introducir un poco de relleno suficiente para que la pelotita quede levantada y terminamos de coser la pelotita lleva una M puedes utilizar fieltro haciendo la M y pegándola posteriormente en la pelotita o bien puedes realizarlo de manera bordada introducimos un hilo o estambre blanco en la aguja y vamos a bordar la M sobre una parte blanca vamos a introducir la aguja y vamos a ubicarnos en el tercer punto en color lila después de la pelotita rosada jalamos el hilo perdemos el nudito que habíamos hecho al inicio para que quede dentro de la pelotita vamos a ir calculando en la parte de arriba para meter nuestra aguja y nuevamente calculamos entre el tercer y cuarto punto base en color lila insertamos nuevamente nuestra aguja y jalamos el hilo nos ubicamos nuevamente en la parte de arriba nos ubicamos nuevamente en la parte de arriba para introducir nuestra aguja y ahora nos vamos al centro para irle dando forma a la M nuevamente jalamos el hilo ahora lo que queda es irnos a cada esquina de la M para meter nuestro hilo y cruzamos de la siguiente manera jalamos el hilo nos ubicamos en la parte central de la M e introducimos nuevamente nuestra aguja y ahora vamos a cruzar hasta alguna parte de la pelotita en la zona blanca aquí en esta zona introducimos varias veces nuestra aguja para ir perdiendo el estambre al terminar cortamos el hilo el excedente y nuestra pelotita ya casi queda lista ahora realizaremos el botón dentro de un anillo mágico vamos a tejer 8 medios puntos jalamos nuestro hilo para ajustar y realizamos un punto pasado para cerrar cortamos los excedentes del botón y ahora con un hilo en color negro vamos a coserlo el nudo como siempre lo vamos a perder en la parte del tejido en color negro insertamos nuestra aguja en la mitad de alguna cadena del botón en color blanco insertamos la aguja en ese mismo punto y nos vamos a ir hacia la parte de en medio de la siguiente cadena rodeamos con nuestro estambre la aguja y pasamos jalamos bien el hilo y nos volvemos a ubicar en la parte de en medio de la cadena negra y nos continuamos hasta la parte de en medio de la siguiente cadena en color blanco rodeamos con hilo negro y volvemos a jalar el hilo nuevamente en la parte de en medio de la cadena negra atravesamos hasta la parte de en medio de la cadena blanca rodeamos con nuestro estambre en color negro y jalamos el hilo y vamos a repetir el mismo proceso hasta terminar de coser nuestro botón a la pelotita al hacerlo de esta manera queda muy bien delineado nuestro botón en nuestro último bordado vamos a realizar un remate y vamos a perder sobre nuestro mismo tejido y cortamos el excedente Así queda nuestra Master Pokebola Si te gustó este video suscríbete, dale like, comparte Y si puedes también comenta que más te gustaría ver en nuestro canal